Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción Cuando cruces la muralla en donde cayó La luz, la luz Es tan temprano y te aborran las horas Ya no temas a la distancia que te aparta Te aleja de tus sueños otra vez Ya no mires atrás Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción Cuando cruces la barrera en donde cayó La luz, la luz Es tan temprano y te aborran las horas Ya no temas a la distancia que te aparta Te aleja de tus sueños otra vez Ya no mires atrás Ya no mires atrás Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción Cuando cruces la barrera en donde cayó La luz, la luz Es tan temprano y te aborran las horas Ya no temas a la distancia que te aparta Distancia que te aparta Distancia que te aparta Te aleja de tus sueños Te aleja de tus sueños otra vez Ya no mires atrás Ya no mires atrás Yo no miro eso 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 atrás Gracias.